En la carretera general de las canteras inauguró la carnicería El Pueblo. Todo tipo de carnes frescas del día, preparadas por nuestro carnicero a su gusto. Carnicería El Pueblo, ahora más cerca de las canteras con todo tipo de embutidos. Cristian Pérez, jefe de marketing. Hola, estamos en la inauguración de Carnicería El Pueblo, la segunda carnicería de esta futura cadena de negocio, cuya implantación tenemos prevista en diferentes localidades de Tenerife. El plan de expansión consistirá en abrir una carnicería en las ciudades más importantes, en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Los Realejos, el Puerto de la Cruz, etc. Y bueno, estamos hoy aquí para festejar este acontecimiento, que para nosotros es muy importante, significa la segunda tienda, y esperamos que en el futuro tengamos una expansión como la que deseamos. En la carnicería hay una variedad bastante amplia de géneros, tenemos desde los tradicionales embutidos. En esta nueva tienda, situada en la carretera general de las canteras, en La Laguna, tenemos una amplísima variedad, como les decía antes, de carnes, no solo carnes nacionales, que es importante tener una buena oferta de carne local, sino también que importamos carnes de la península, sobre todo ibéricos, jamones, embutidos, etc. Dentro de la comodidad que pueden ustedes encontrar al visitar la carnicería El Pueblo, podrán disfrutar de un amplísimo aparcamiento, donde podrán dejar su vehículo y comprar con toda tranquilidad. Tenemos una sección de congelados, también bastante importante, donde tenemos lo típico, una estupenda selección de productos congelados. Y por último, nuestro personal está formado, especializado en carnicería, dominamos prácticamente todos los cortes, y usted puede pedir, por supuesto, la carne a su gusto. Como se puede apreciar, hoy es un día especialísimo para nosotros. Estamos rodeados de amigos, de clientes, que vienen a festejar con nosotros este primer día de inauguración. Recordarles que en carnicería El Pueblo tenemos pan fresco todos los días, cada media hora aproximadamente sale una horneada. Los vecinos de las cercanías podrán siempre venir a cualquier hora y tendrán su pan recién hecho. Recordarles que estamos en la carretera general de las canteras en La Laguna, y será muy grato verles por aquí, están invitados.